El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. La siguiente es una producción de Estrella Televisión. La siguiente es una producción de Estrella Televisión. En CNC Noticias les contamos cómo transcurre el taponamiento de la vía en el medio Baudó. Hoy martes los quipdoseños salen a las calles a marchar por La Paz. Armada Nacional rescata a 32 personas que viajaban desde Quipdosa a Absurro en Aguas del Mar Caribe. Tribunal de Cundinamarca sentenció a Codechocó y Río Quito a elaborar proyecto de rescate hidrográfico por minería ilegal. 115 jóvenes graduados como patrulleros de la Policía Nacional. Personero del medio a trato denuncia falta de atención en servicios públicos para sus habitantes. Estas y otras informaciones en la presente emisión de CNC Noticias. CNC Noticias. En un informe especial Andrea Estrella nos muestra cómo transcurre el paro indefinido de la población del medio Baudó por el mal estado de la única vía terrestre que los comunica con el resto del departamento. Se cumplen cuatro días de paro indefinido y cerca de 45 mil habitantes que hacen parte del Alto Medio y Bajo Baudó están afectados por la parálisis que adelantan sus comunidades motivadas por el pésimo estado de la vía que comunica con el resto del país. Porque ya estamos cansados del abandono que nos tiene el Estado colombiano, esta vía es el eje central de las comunidades del Baudó, por aquí se comunican los tres Baudó, Alto Baudó, Medio Baudó y Bajo Baudó. También se comunican la gente de Nuquiva y Azolano cuando hay problemas aéreos. Y tenemos el abandono total, usted ahora vamos a recorrer cómo está de abandonar esta vía que no se le hace mantenimiento hace más de tres años. El campesino acá que actualmente vive del cultivo del plátano y la pesca y otros que viven del corte de madera, aproximadamente están perdiendo miles de pesos por este paro, en este momento todo el mundo se perjudica por este paro que se está haciendo por este momento. Estamos cansados de transitar la trocha, esta fue la frase que se escuchaba en los cuatro retenes que se encontraron entre la vía Ismina-Medio Baudó. La vía encuentra muy mal estado y nuestros hijos y amigos transitan por ella arriesgando a diario la vida, entonces como merecen el interior del país merecemos nosotros acá también. Cuando alguien se enferma así con gravedad, ustedes, ¿qué travesía tienen que hacer? A veces por los desechos, caminos, trochas que hacemos nosotros mismos porque la carretera nos impide transitar por ella. Y quisiera que este mensaje le llegue al mismo presidente para que se dé cuenta que nosotros somos de carne y hueso y sentimos como si entienden ellos en el interior del país. ¿Cuándo hay esas temporadas de lluvia y la carretera se pone peor? Horrible, se derrumba y no hay paso, así arriesga uno como está la vida y se mete, pero en temporada de lluvia no se puede transitar ni un segundo. ¿Practicamente quedan incomunicados? Incomunicados, exactamente. ¿Y ustedes qué estrategias hacen cuando tienen esa vía así? En Puerto Melú, cabecera municipal del medio Baudó, sus habitantes quizás son los más afectados, ya que ahí se concentra la mayoría de productos agrícolas que se distribuyen en el Chocó. Se represan los productos, se daña el plátano, acá es la despensa, el baudó es la despensa, el plátano, el maíz y el pescado que viene por el mar. Y con tanto problema para transportarlo se daña, se daña el producto que no alcanza a salir, a veces vienen en carro, se va el carro, se parte el eje y ahí queda toda la carga testada. ¿Cuánto es el tiempo que ustedes demoran en transportar sus productos desde la vereda más cerca? En términos normales, de aquí a Puerto Melú son 47 kilómetros, que debe recorrerse en una hora, pero hoy nos estamos echando 5 horas para llegar a Puerto Melú. Aparte de la cantidad de golpes que se lleva la gente cuando un carro cae a un hueco y sale y se voltea, hay mucho mareo, los niños se golpean, es un desastre. A través de los consejos comunitarios que son los que han estado gestionando la situación del paro, se le está solicitando al gobierno departamental y nacional el mejoramiento de la vía y la pavimentación de la misma. Con la parálisis, miles de niños de los baudóes tampoco pudieron iniciar sus labores escolares. Afectaría el inicio de las clases porque hay muchos maestros que no han podido entrar para continuar en los labores educativos a partir del lunes. ¿A ellos tampoco se los va a dejar? A ninguno se les va a dejar entrar, ni a maestros a ninguno se les va a dejar entrar. Solamente se les permite entrar a los medios de comunicaciones y a los enfermos que vayan con remisión directamente a la capital del Chocoba, Quidó. El alcalde de Medio Baudó dijo que es preocupante y se necesita unión entre todos los homólogos para hacer en unísono el llamado al gobierno nacional. La administración que representamos respeta el derecho de las comunidades de reclamar por las vías de hecho un derecho que de alguna manera está siendo conculcado. Reconocemos adicionalmente que la administración anterior, departamental y municipal, adquirió unos compromisos con las comunidades, compromisos que no se le han dado hasta hoy cumplimiento. Estamos adelantando las gestiones, hemos hablado con el gobernador del Chocó, el doctor Domingo Palacios y también nos hemos comunicado con los alcaldes de la región del Bajo Baudó, alcalde de Ismina, la alcaldesa del Alto Baudó y esperamos juntos poder iniciar a construir soluciones para esta problemática de la vía. La comunidad fue enfática en asegurar que la pavimentación de la vía Ismina-Puerto Melú le abriría las puertas al desarrollo de los Baudóes y el fácil acceso a la costa pacífica chocuana. Andrea Estrella Oliva, CNS Noticias. CNS Noticias. Armada Nacional rescata a 32 personas que se desplazaban desde Quibdó a Zapsurro en aguas del Mar Caribe. En CNS Noticias les presentamos nuestro panorama judicial. La Armada Nacional en operaciones de control marítimo sobre el Golfo de Urabá rescató a 32 personas que quedaron a la deriva en aguas del Caribe colombiano. En la primera operación fueron rescatadas 22 personas que se movilizaban a bordo de la motonave de nombre Expreso El Viajero, a la cual se le habría agotado el combustible y quedó a la deriva cuando cubría la ruta Quibdó-Turbo. Soy un nuevo trago que veníamos de Quibdó desde las 7 de la mañana y nos estallamos en el Golfo de Urabá. Nos pasamos y gracias a la Armada Nacional, estamos muy agradecidos con ellos porque después de tanta búsqueda y llamadas, nos rescataron por el sector de Suntos, es un buen barcadero y hasta ahora estamos llegando aquí a la Armada. Gracias a la labor de la Armada Nacional pudimos llegar a nuestro hogar, generalmente es muy difícil, tenemos niños y hemos trabajado en la Ucalao toda la noche, desde las 7 hasta las 12 que nos pudimos rescatar. La segunda operación se realizó gracias al reporte de Capitanía de Puerto de Turbo, en donde la embarcación de nombre Tropezón habría presentado fallas en el motor cuando transportaba a 10 personas en la ruta Sapsurro en Chocó hasta Cartagena-Bolívar. Hoy martes los quibdoseños en una sola voz claman por la paz. En esta capital se realizará una marcha en la que exigen a los violentos una tregua. Diferentes organizaciones están convocando a la marcha por la paz que se realizará este martes 19 de enero a las 6 de la tarde en el malecón de Quibdó. A todos los quibdoseños se les invita este martes a las 6 de la tarde a marchar, porque yo sé que no solamente al Consejo ni a la Administración nos está quejando de esto, sino a todos como pueblo. Y es fundamental, ¿por qué no nos tomamos a la tarea de empoderarnos de este tema que hoy a todos nos aqueja? Porque los que hoy están inmersos en esa problemática son chicos que no superan los 15, 14 años de edad. Y entonces se está buscando el acercamiento para ver de qué manera se llega a dar un término que lleguemos a solucionar esta problemática, porque la verdad es algo que hoy se nos ha salido de las manos, tanto a las autoridades como a la Administración. Y entonces sé que Quibdó es una ciudad de armonía y por eso la invitación es a que todos salgamos a marchar y seamos duros a la hora de gritar, Quibdó necesita armonía. Compañuelos y velas blancas, los quibdoseños dirán no más violencia en la capital chocoana. Aquí lo importante es que el pueblo, tanto el pueblo como la Administración entienda de que esta problemática no se resuelve con una marcha. Entonces hay que aportar programas de mejoramiento social donde estos jóvenes se vean inmersos y ellos vean salidas ya sean artísticas, culturales, donde ellos digan aquí me represento y quiero tomar otra opción. Recuerde que la cita es a las 6 de la tarde en el malecón de la ciudad. CNC Noticias Somos líderes en información regional y local. No se muevan que en contados instantes regresamos con más información aquí en CNC Noticias.